Me vino a traer, pasamos despacio y nos empezaron a frenar. Les dijimos que si nos daba el chance, íbamos a echar a la hora y media. Y nos saca, mi mamá está persiguiendo al chavo que nos rompió el paraíso. O sea, estamos cerrando. Están ejerciendo libertad de expresión, están afectando nada más al pueblo, es lo que hacen. Y ya se fue muy a gusto y sin pagar el paraíso. Tenemos que entrar a los pitalas. Y nos volvieron de aquí al lado la camioneta también, pinches agresivos, y eso nadie los quiere. ¿Qué pasó? ¿Se lo rompieron? Sí, se lo rompieron. Nosotros no tenemos que ir a checar. No se vale. Dicen que les echamos el carro encima, jamás les hicimos eso. Se pusieron a agredirnos.